Muchas gracias Muchas gracias La batalla A bordo de un lakar Cruzará el mar Sentado en la bomba Hacida su halla Mientras se dispone De nuevo a luchar Y asoma Las suaves colinas Inglesas Que acerca la hora Del perro sacón No saben que el lobo Es una pierna suelta No conoce el miedo Tampoco el dolor En la reparencia Tema de sangre Tema de sangre La cruz y el cielo ¿Quién es verdad? No conoce el miedo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!